Estoy como nadando, ¿ves así? Dando, estás en el aire Bien, tenemos invitados esta noche, tenemos al campeón del campeón de Champions de Champions, ¿o no? Guau, la verdad, súper contenta ¿Por qué Canelo? Andrés, ¿no es? Andrés, ¿por qué Canelo? Pero parecía Canelo Álvarez Ajá, ¿pero vos no sos de acá de San Juan? No O sea, bebida de San Juan, pero sos... Raycan San Juan ¿De dónde sos? De Chubut, Puerto Madre ¡Ay, qué frío! Bueno, yo dije, esta noche la gente me viene a pegar porque estamos con los chicos de acá del club Está bien, ¿no? Estoy hablando, sí, pues está Mauro Quiroga ahí atrás Que es como el manager de la cuestión Cuando me caiga, ¿ustedes se van a cuenta? Pues salgo del cuadro Y hago así, y termino en el sillón de atrás No, cualquier cosa Eh, presentamos, vos sos el técnico Sí, yo soy el preparador físico de él Soy Juan Castro Bien Y bueno, soy estudiante de educación física de último año Y últimamente me dedico a lo que es la preparación física más que nada de este deporte Lo que es el deporte de contacto físico Eh, comencé a trabajar con ellos Gracias al profe acá, Fito Eh, más o menos en noviembre empezamos a trabajar Y bueno, hemos tenido muy buenos resultados Eh, con el título, el último título de Andrés Un título continental Y bueno, la verdad que todo fruto de su esfuerzo Y nada, trabajamos a la par para poder dar siempre lo mejor Y que sus resultados salgan a la luz Bien, ¿cuántos años tenés, Canelo? 27 27 ¡Uh, jovencito! Súper joven Bien, y el título tuyo, para el que no conoce nada de Vox ¿Cuál sería exactamente? ¿Cómo se llama? ¿Cómo sería? Pues viste que está la, no sé si la AMB La, no sé si, como son varias federaciones Es un título, título continental AMB AMB, ajá Atención Mundial de Boxeo Bien ¿Y en qué categoría? 63,500 63,500 O sea que, pero, y eso, chico, porque vamos a preguntar Coserio, la verdad que de boxeo nada Eh, no sé, o sea, si el chico me quiere pegar Sí, ponele, porque ahí voy a aprender a boxeo Porque si no, no hay chance Eh, está eso de que tenés que llegar con el peso específico Para la categoría Bueno, le preguntamos al, al, al profe, ¿cierto? Tenés que llegar con un peso específico a la categoría Pero antes, como que toman ¿Cuál, cuál sería el entrenamiento antes de la pelea, básicamente? Porque, ¿cómo estás? ¿Está prendido? Sí, está prendido Bien Sí, que puntualmente, porque viste que uno siempre ve en las películas Y está el mito este de que uno toma agua, no sé, bueno, para llegar al alquilaje Y después tiene no sé cuántas horas para poder Ah, el profe Mirá, mirá la cara de facha que tiene el profe La verdad que el profe lo vamos a meter ahí Le decimos a la gente de producción que haga un programa deportivo Ah, ¿me fijo bien? A ver Para, dame un segundo, para que vamos a fijar A ver Hola, 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 hola No, se murió recién Bueno, vamos a trabajar con uno Lo dejamos acá ahí Sí, sí, ya le pasamos otro Profe, contame Yo digo profe, profe, porque al final son todos profes Sí, yo soy el preparador físico Y acá Fito es el técnico quien se dedica a pulir los técnicos ¿Te das cuenta que no sé nada de lo que estoy haciendo esto? Mirá, lo tengo en los trenes, sé quién Sé que él es campeón, por supuesto Claro Ojo, pero los otros dos, ¿viste? Como diciendo, dale Sí, con respecto al tema del peso En el boxeo es un tema complejo Muy complejo Diría que sería la parte más difícil antes de una pelea Manejar el tema del peso Es algo que a nivel internacional y a nivel mundial Se trata como un entrenamiento aparte Ajá Y bueno, nada, siempre se trata de estar en el peso ideal Nunca estar siempre jugando con los tiempos O arriesgando al boxeador Porque el peso también va mucho en el tema de la salud Claro En casos en los que a veces no son necesarios Se hacen deshidrataciones O se hacen ayunos intermitentes de hasta 18 o 20 horas ¿Antes de la pelea? Antes de la pelea En un caso, obviamente, extremo, necesario Que tenga que llegar sí o sí al nivel Exacto Con un límite de tiempo que sea muy cercano a la pelea Pero en realidad nosotros siempre tratamos de que El boxeador 10 o 7 días antes Él ya esté en su peso Pueda comer bien, hidratarse, descansar Porque bueno, obviamente todo eso juega a nivel psicológico Que él, en este deporte, a nivel psicológico Que tiene que estar siempre al 100% Eso es el tema, ¿no? La psique es muy fuerte en esto Porque si no estás preparado, recibí de todos lados Me venía a la cabeza, pero nada que ver Que sale ahora la nueva saga Y que está... Hoy dijo Rocky que es Rocky contra Drago El nombre de la nueva película Pero viste, son todos... Porque en realidad uno ve Hollywood Y vos decís Ay, sí, levanto la goma y qué sé yo Obviamente Son medias cosas, medias como de Hollywood En la vida real Parte sí, parte no Me imagino del entrenamiento de ser muy duro Para llegar a un... ¿Cuánto tiempo para llegar? A ver, lo último que sabemos es tuyo Ganaste un torneo continental, etcétera Buenísimo Campeón, bien Pero ¿cuánto tiempo para llegar a ese día? ¿Cuánto entrenamiento? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas horas al día le dedicás? Estuvimos para esta última pelea Dos meses Ah, ¿no fue tanto? Yo sé que era más ¿Cómo es que se llama? Dos meses tuvimos una preparación dura, ¿no? Porque habíamos tenido una derrota Y bueno Nos sirvió para A mí más que nada Para darme cuenta que Que faltaba más Faltaba más Y había que meterle más gana al entrenamiento Así que Como que se Pero cuando vos decís Le meto más gana A lo mejor Bueno, el idioma es diferente Pero más gana Porque esto no es como el fútbol Que decís Bueno, yo jugué al bolo Y vos decís Le pusimos huevo Perdón la expresión Y ganamos el partido Porque San Juan Contra no sé qué Y le ponen la camiseta y ganás Esto nada que ver O sea Si bien no tenemos almocorroga Que es histórico de toda la vida No tenemos Tenemos muchos campeones Pero no tenemos tanta historia A nivel internacional Que vos digas Che, yo voy detrás de este Porque todos estos ganaron Hago esto y gano No es No está totalmente cuadrado el tema Es muy Como decíamos Muy mental Claro, no La parte del boxeo es Dedicarle tiempo al gimnasio ¿No? Y dedicarle tiempo al gimnasio Y hacer lo que los profes dicen Si no Pasa lo que pasa Se pierde una pelea Y hasta también Puede bajarse más del ritmo Claro Puedo tener lesiones Complejas Al futuro Bien O en el momento ¿Y cuántas horas al día? Esa ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántas horas? Seis Wow Mucho Es demasiado Lo que pasa es que Aparentemente que él no sabe Dice Ah, perfecto Pero estaba el guante de boxeo Y ahí empieza uno Ah, ah, ah Una persona dice Bueno Dos minutos ya De terminar con los brazos Dos horas máximo Que es lo que sabemos hacer Dice Vos entrenás dos horas Cuando juegas al voley Yo tengo un ejemplo En alto rendimiento de voley Entrenas doble turno Pero nunca hacen seis horas Es mucho O sea, son una hora y media O dos horas Y en el medio del gimnasio O demás Que en la junta general Yo no sé si llegan a cinco horas Como mucho Entre gimnasio Entrenamiento de la mañana Entrenamiento de la tarde Por eso cuando me decís seis horas Es muchísimo O sea, no sé si porque Porque el tiempo fue corto O porque puntualmente Lo ameritaba esto Para el torneo Para lo que se venía Eh, generalmente Un boxead profesional De nivel Estamos hablando De nivel mundial Nivel elite Entrenan entre Doble turno Y tres turnos Casi todos los días Dando el día de descanso Generalmente siempre Se les da un día de descanso A la semana Eh Ahí me imagino Canelo Asadito Cervecita Como debe ser ¿O no? Como Dios manda O te cuidás un poco Sos A ver El día que tenés descanso No, no Perdón Porque me decían Eso es cierto Los fisiculturistas decían eso Claro ¿Te tomás el permitido? Sí Qué bueno Mirá Claro Por supuesto No, no, no Pero digo porque En los fisiculturistas Para el que no sepa Siempre decían que Dentro de la nutrición Tenía que haber un poquito De grasa del asado El permitido El permitido Sí, con respecto Al tema del permitido No es esto Esto es demasiado permitido Cuerpo esbelto Tiene muchas ligas Encima A ver El boxeo es Un deporte complejo Por su fundamento Que es el contacto físico Sí Entonces por ahí El permitido Tiene que ser Algo leve O algo más Psicológico Que algo Que aporte A darle una ventaja Al boxeador Pero Como te decía Generalmente se les da Un día de descanso A la semana Y ellos distribuyen Sus seis Entre cuatro y seis horas Diarias En dos o tres turnos Me la estás dejando picando Pero me la picó Mira, yo le voy a preguntar Por vos El permitido Es con respecto A la comida Sí, con respecto A la comida Y a la bebida Nada más Porque viste Que los jugadores De fútbol Concentran Cuando van a una copa No sé Sudamérica Y te están concentrados Una semana Completa Sí No pueden hacer nada Nada O sea, la señora en la casa O sea, no entra el permitido En el día de... ¿No? Exactamente El permitido Tiene que ver con la comida Y la bebida Nada más Ni dos menos Otro tipo de desgaste físico No, no Pero no hay motivacional Que vos digas Me vino a visitar Pampita Porque era admiradora mía Y le voy a decir Espérame dos meses más O sea, no Y qué, cómo hacemos En ese caso Y ahí, qué pasa Igual Te paso mi Instagram Llámame entre dos meses Bueno, mirá Mirá las cosas Que me estoy enterando Juegos de boxeo Sí hay históricamente Sí Games de boxeo Y demás En el permitido Estar en la play Y esas cosas Vos ¿Qué haces en tu vida privada? Por ejemplo Hacer otra cosa Descanso Agarro y me voy Y voy al campo Tranquilidad Ay, qué lindo A correr A caminar Lo que sea A disfrutar A traerte del mundo En el caso de ustedes También me imagino O sea, porque Ustedes están encima de él Perdón que no tiene el micrófono Pero para A ver Ahí está Ahí está Bien cerca En el caso de ustedes Que están cerca También tienen el permitido Porque puntualmente También entrenan junto con él O sea, full time Al lado de él No pueden dejarle Un segundo afuera ¿Cómo hacemos? El hombre vino Después del permitido Por decir una palabra Al otro Y ustedes lo notan Que están medio Como bajón D, pero algo les pasó Puede pasar, ¿no? A ver, a ver Sí, la verdad que En este deporte Al ser un deporte individual Sobre todo al profesional Se le da Se le da mucha atención Y la verdad que El sacrificio también El entrenador Y el técnico Tanto el profe gráfico Como yo Estamos mucho encima de él Pero más que nada Por un tema de que No poner una presión Psicológica Que le dé una ventaja a él Sino como Para acompañarlo Y estar ahí Llevándolo Por el camino Que tiene que ser Pero sí Generalmente Lo más importante Es el estar con él Hay días que Como todo Para todos Un día malo Un día bueno Un día que Capaz que él Se siente que tiene Todas las pilas Y no resulta El entrenamiento Pero bueno Eso va dentro De lo psicológico Lo que hablábamos Que para este deporte A nivel mental Es fundamental Bien Vamos a seguir Con los chicos En el próximo vlog Vamos con algo De noticias tecnológicas ¿Te parece? ¿Les gusta la tecnología? ¿Les llama la atención La tecnología? Sí Bueno Entonces vamos a ver ¿Con Samsung? ¿Lo de Apple? No, yo te digo lo de Samsung Bueno, dale Móstrame lo de Samsung Pidá, compré la tijera Dale Dale No, fíjate Si la tenés ahí Luis La nota de Samsung Home No te voy a decir más nada Te vas a dar cuenta Porque siempre las noticias Que damos Son para Europa Estados Unidos Y demás Esta me parece Que nos puede tocar a nosotros Acá no llega Sí, fíjate Samsung Home Dale, mándamela Muy bien Y me dices que acá Tenemos admiradores Y admiradoras Sí, sí, sí Hay mucha gente Que lo está viendo Que ya hemos puesto Y bueno Vos todos van a ver Y si no lo podés ver No te hagas ningún problema Entrás en www.diagreelsondasj.com.ar Si no lo podés ver ahora Lo ves a las 12 de la noche Después de la película Que viene detrás de nosotros Y si no lo podés ver mañana La red 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 Tipo 9 y media de la mañana Ahí está Buenísimo Si te querés comunicar con nosotros 2646238999 Repito 2646238999 Piropo para los tres chicos Como quiera Ustedes de todos colores Profe ¿Cualquiera puede ir a aprender box? Sí, sí Cualquiera En el club de mi coroa Donde estoy yo Sí Encargado del gimnasio De lo que es la parte técnica Después que lo te echaron Todo ha quedado muy bonito Es un verdadero coloso El club de mi coroa Sí, sí, sí Bueno Yo estoy en el club de mi coroa Estoy de técnico Yo estoy encargado del gimnasio Bien Puede cualquiera Hombres, mujeres, niños Hay que hacer un chequeo previo ¿Cómo es el tema? Hay diferentes horarios Sí En el transcurso del día Entrenan en la mañana En la siesta En la tarde y noche Qué lindo Muy accesible los horarios Sí, sí, sí De lunes a viernes De lunes a viernes A partir de las 10 horas Ahí está Qué lindo A las 10 de la mañana Vamos Vamos Pero primero Empezamos No es que yo voy mañana Así voy así Dame dos guantes Y me voy a poner con la bolsa No, no, no No, no, no Es como todo No se empieza muy de a poco Primero con lo que es la parte Hay que amoldar el físico Mira Mauro Te pongo a vos de excusa Vamos a hacer la nota Voy a ir a la cámara Vamos a ir a hacer la nota Voy a hacer la prueba Y vamos a ver Del primer día de boxeo A ver qué tal Vamos A ver qué tal ¿Viste? Para ver Sí Otra pregunta que le quiero hacer Perdón Perdón porque bueno Estoy un poco desconocida Preguntona ¿Hay torneos Digamos competencias mixtas? Si hay En este momento En San Juan En la provincia Debido a la pandemia No hay competencias Ajá Es como por ejemplo Yo quiero luchar contra No Pero a ver Si estuviésemos En tiempos normales Ella está preguntando Por vale todo Esto es boxeo No, no es profesional Si pueden pegar hombres Con mujeres Sí No, no, no No, no Porque corremos con ventaja A los hombres Y si no Miren el caso De la chica esta Que es futbolista Que no es chica En realidad La chica ¿No? Sí, sí, sí Creo que Que imposible Meclarlas con nosotros Era una duda Que tenía Sos mala persona Era una duda Que tenía Y ahora como salgo De acá Te das cuenta Con una nota Tecnológica de Apple Es lo único O sea Andame con la nota De Apple A ver que dice Apple en la tecnología Y volvemos con los chicos Bueno, dale Me quiere pegar Me quiere pegar Me quiere pegar La verdad que El que no conoce Está ahí en la calle Mendoza Antes de llegar a Chile Pero no voy a ir nada Porque me dicen Tenés que dejar la IPA y la APA Y no No, es imposible Yo creo Yo me ilusioné un poquito Digo bueno Voy a bajar unos 10 kilos Cuando me hijo IPA Claro Tenés que sacar la IPA de tu vida No hay una forma De que los gases No terminen Ahí por dentro Claro No hay Profe El entrenamiento Con la IPA No va de la mano Hago 8 horas Y me tomo una IPA Está bien Pero yo no voy a pelear Para nada O sea Yo soy nada O sea No voy a pelear Para entrenar No más ¿Puede ser? Nada Bueno Sácame del cuadro A la persona que está al fondo Y sigamos con el Canelo Dale Canelo ¿Qué hacemos a partir de ahora? Ya ganamos el Continental Perfecto Ahora Le decía a los profes Que salir afuera Sí Estamos Entrenando Para ver si sale alguna chance afuera En la chance afuera ¿Qué significaría? ¿Una invitación? ¿O directamente ya Ver algún perfil que ustedes ven? Como para hacer alguna pelea específica Aparte con todo el problema Del COVID Del distanciamiento Y de la salida del país Sí Estamos Viendo alguna pelea Sí, sí Hay una posibilidad No la quieren decir Quieren guardar ese secreto Hay de los que prefieren hablar Cuando ya está todo completado Claro, eso es lo bueno Pero anoche me llamó Una persona Sí No con respecto a lo de salir afuera Sino acá en la Para que Andrés pelease ahora El primero de mayo Frente a A Diego Chávez Que es campeón del mundo Pero no es un tipo Que lo quintuplica a Andrés En experiencia Y sobre todo Es de otra categoría Más pesada Así que es por el título latino Y ofreciendo No, no vamos a hablar Del tema plata No, no Pero hemos asestimado Esa posibilidad Ya que no Ya era más show Que pelea en serio Por campeonato No, no Es que Nosotros le vamos a entrar A prioridad a la hora De Yo creo que Andrés Está a punto De pegar el gran salto ¿No? El gran salto Es salir afuera Y ganar afuera ¿No? Vamos a darle a prioridad A pelear fuera del país No, para Sacame No, sacame Ya Sacame José, sacame una foto Vení Claro Después no nos van a reconocer Porque después Ay, el Maravilla Martín No, acá en San Juan Lo tenemos acá en el Yo te voy a saludar Te voy a decir Hola, hola Se le hemos choreado Toda la gente de Chuburgi vive acá En Angaco, ¿no? Sí En Angaco, qué lindo Angaquero de Ya no se va más Sacame una foto con Canelo ¿Sabés qué? Claro Mira San Llega a ganar afuera En Rusia En algún lado Chao Esa foto ¿Sabés que la guardo? Tup Petrodólar igual No las regalo Hay negociaciones de qué? ¿Para las fotos? Ah Está Mauro Quiroga acá de fondo Dando cosas La mandamos un saludo a Chabela Que vos le dices Dice que vos le hiciste Sí, un beso enorme a Chabela Un beso enorme Aparece al frente de la cámara Decirle, hola Chabela Está más fácil Claro Me tenés de mensajero Todo eso que ustedes dicen Bueno, que Mauro dice de fondo Del armado de una pelea afuera Y demás Todo un tráfico de cosas O sea, tiene que muchas cosas Tenerse en cuenta No es solamente entrenar E irme a pelear A tontas y a locas O sea, porque Le juegan muchas cosas a favor En la localía El lugar O sea, muchas cosas Que hay que tener en cuenta Que es más la tarea de ustedes Y de todo el equipo de producción Más que la de Canelo en sí Porque vos ustedes dices El ring es ring Sí, pero depende del lugar Del mundo donde vayas a pelear La chance se gana No es decir Yo Es peonquito Quiero salir a pelear De Estados Unidos Bien Él se hace en mérito Y él Él lo viene realizando Andrés Va por un muy buen camino Y Por eso es que hay una posibilidad Y yo la voy a confirmar Cuando usted ya concretaba En cualquier momento Me lo decís primero Ahí nomás ponemos la foto En el sonda diario Y le damos con todo Sí Hacemos la conferencia de prensa Lo que haga falta Aparte tenemos Yo con todo El solo hecho Perdón, profe Que la chica diga Conferencia de prensa Y pásala No, no Se me va a la película Sí, sí, sí Sí, el otro Perdón Dale, me decías Ya tenemos nosotros Un boxeador de nuestro Escuadrón Como quien dice Que es Ezequiel Fernández Que está En Boston Acá en San Juanito también Sí, sí, sí Mirá lo que uno no conoce El boxeo local Claro Es mi hermano Sí Y está posiblemente Pelea ahora en mayo Bueno, toda esa información Muchachos Pásenlo Pásenlo Porque por ahí Uno no se entera Si no hablo con Maurito De alguna manera Que nos conocemos Desde hace años Perdón No tenía el gusto De conocerte Saber que tenemos Grandes, grandes valores Del boxeo local Internacional Acá a la vuelta de la esquina Y capaz que nos hemos cruzado Veinte mil veces En el súper de turno Y no sé que a lo mejor El tipo la tiene clara Y que viene entrenando Para eso Para todavía salir fuera del país Representando como debe ser Sí, sí, sí Gracias a Dios Bueno En realidad acá El protagonista de esta noche De quien hay que hablar Es de André No, pero bueno Es una figura Tiene que estar callado Ahí está Para mí que algo guarda Sí Algo guarda Usted tiene un secreto Ah, bueno ¿Cómo es Canelo por dentro? Tranquilo ¿El carácter? Bueno, te pregunto a vos Porque si uno le preguntamos a otro ¿Es medio cabrón? ¿Es buena onda? ¿O qué? Es callado Me pones muy nervioso La gente callada Por eso Pero bueno Te habrá dado cuenta Nadie Ninguno se habrá dado cuenta Canelo ¿Cómo sos por dentro? Contame un poquito ¿Cuál es tu hobby? Bueno, me dijiste Que salir al campo Para traerte en esos días libres Pero alguna otra cosa Que te mate Decir, bueno Perdón No sé cuánto ¿Cuál es la edad Más o menos El promedio de los boxeadores En su etapa de apogeo Hasta que más o menos Se termina Digamos la época ¿Cuánto es más o menos El promedio De a un boxeador Que puede pelear? ¿O no hay? Todo depende De la conducta Que tenga el boxeador Y de cómo le vaya Y de cómo le vaya En el camino O sea, Canelo Con 27 años Estaría en un nivel Como ya de maduración Para seguir Y para poder explotar Sí, 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 sí Sí, es una persona joven Andrés con 27 años En el boxeo Todavía aún se es joven Sí, sí, sí Creo que el boxeador El delito Como se dice Tiene Haciendo bien las cosas Si se cuida en su salud En su vida Si es ordenado en su vida Y hasta los 40 años No Qué lindo Y mirá como la película de Brock Que capaz que después Descendientes Todo Ojo Siempre y cuando Haciendo las cosas bien Claro Siempre y cuando Acompañen los resultados Muy bien Muy bien Y es de ver películas Pocas Pocas No le gusta mucho el cine Así No, me gusta más Me gusta más El aire libre El campo El aire libre El campo Lo estoy chuseando para el lado Lo quiero sacar El aire libre Ponerlo en un helicóptero En un auto Y ir para otro lado No quiere Igual Como no le gustan las películas Le vamos a pasar ahora Los adelantos de Netflix De este mes de mayo 2021 Como debe ser A ver si vengo una película O no Claro Poneme el adelanto de Netflix Por favor Así compartimos ultra Con los chicos Cuando llueva Y no puede ir al campo Ahí está Me encantó Viste Me encantó Tenemos muchas más novedades Y noticias Pero bueno Vamos a dejar para mañana Porque ya se nos está terminando el tiempo Y queremos estrujarle todo Acá al campeón Y a los chicos Lo máximo posible Tenemos un montón de noticias también En sonda Sí Obviamente pueden entrar A través de sondasanjuan.com.ar Y de ahí pueden ver Todas las noticias de hoy Y bueno Obviamente Mirarnos en vivo Ahora bueno Vamos con el desafío No Sí No Digo No Que me quedó una noticia Que la verdad que la quería poner Que bueno Te la voy a despoilar para mañana A ver Hoy salió la nueva La Polaroid Go ¿Sí? ¿Te acuerdas la Polaroid? Vos viejos Soy igual que nosotros Bueno Si vos lo has tenido Es la que sacaba la fotito Y la de la instantánea Sí Bueno Está la Polaroid Que volvió al mundo Hace un par de años atrás Y ahora salió la Polaroid Go Que es una así chiquitita Pero preciosa Tipo pocket Bien Con la mini fotito Que te alcanza A la palma de la mano Que bueno Sale como 13 lucas argentinas Claro Ahí contesta Mirá Ahí está Está buenísimo Para cuando esté Canelo ahí Peleando Y se la regalan Ah Bueno Ahora vamos a hacer el desafío Como debe ser Porque me dice Entra de cámara Que el campeón sabe jugar El fútbol Perdón ¿Quién fue el último en ganar? No Para Rueda 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 Porque hizo 6 El escorcio Te digo No te quiero poner presión Son 3 oportunidades Va vos si querés O alguno de estos 2 chirusos Que están al lado tuyo Porque te han traído acá Viste al muere Pero Te es el campeón Son 3 oportunidades Desde el piso Como vos quieras ¿Sí? Para llanitas O jueguitos ¿Bien? Bien El escorcio es Pará Yo me olvidé Rueda Rueda En la versión Backward Armoa Armoa 4 y medio 4 y pico Rueda hizo 6 El jefe de UPCN Rueda Luis Rueda 10 Hizo En la cuarta opción Porque en realidad Se la regalamos de buena onda Claro El campeón Tenía que hacer más de 10 Y yo te prometo 2 2 Listo Perfecto Vamos El campeón Pasó el desafío A ver si Mirá Ah pero con zapatillas Estoy inteligente Mirá ¿Viste? Ustedes vienen con zapatillas Haciéndoselos bonitos Mirá Dale champ Cuando tú quieras 1, 2, 3, 4, 5 Ya ganó 6 Ay 6 O sea En este momento En la primera opción Le está ganando A Fabián Armoa Y está detrás Luis Rueda O sea Luis En cualquier momento El campeón te gana Después hacemos un puchín Entre vos y él Espero que sepa pelear Rueda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ay no 9 9 por 1 9 9 Pará, pará, pará Tiembra, Rueda Pará, pará Pará Última oportunidad Unidad del campeón A ver, acá se define todo Dale 1, 2 Porque el campeón Le dio una más Pará No, pará Que se puso nervioso Me parece que tiene mucho respeto A Luis Rueda A usted Pero bueno Vamos 1, 2 No, pero igual Igual ganó Igual ganó Sí, sí, sí Dame la pelota Por favor Campeón Ay, qué Yo pensé Que volteábamos A Luis Rueda Así Primero Segundo El campeón Y tercero Fabián Armón Ahí le vamos a tirar Fabián A vos En la pelota Pero no daba No, no Encima estaba Con zapatos No, no Bueno Entonces chicos Para el que quiere Preguntar Tiene que ir directamente Al Mocoro Ahí en calle Mendoza Calle Mendoza 612 en orden Calle Mendoza Entre Cereceto y Chile Bien Hay que ir y buscar A los caseros A Sandra La mujer de Jorge Fernández Ellos son los que están a cargo De todo lo que Borran las cuotas Informar a la gente A partir de las 10 de la mañana A partir de las 10 de la mañana Hasta las 20 horas Perfecto Perfecto Para ir Para empezar una actividad deportiva O sea, no hace falta ser campeón del mundo Como el crack acá Pero sí para ellos Una linda actividad Que es bastante fuerte ¿O no? Sí ¿El boxeo debe ser Una de las más completas Junto con natación ¿O no? Por ahí Creo que va más dura Boxeo ¿O no? Sí Todo el deporte Que está con el tono físico A nivel de preparación física Es muy perfecta Es muy completa Porque abarca casi Todos los grupos populares del pueblo Bueno Y como dije No hace falta Ser profesional Para ir al motoro A practicar Hay boxeo A nivel 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 Eh Campeón Gracias por tenerte acá Muchísimas gracias Chico por acompañarnos Y bueno A agradecerle a toda la gente Que me ayuda Que es Gualdino Acosta Eh Eh Luis Castro Eh Todo Obras Y bueno A mis entrenadores A Juan de Dios Acosta Bien Y a la gente Un saludo a la gente de Angaco Y a toda la gente Felicitaciones Y a seguir por más Bien bien Ahí viene la gente de Angaco Muy lento Muy bien Saludo a la gente de Angaco Saludos a mis buenos amigos de Angaco Acordate en Maquero Que podés verlo de vuelta Pues lo vamos a traer nuevamente Dentro de horas En la repetición Lo vamos a poner acá Va a parecer como si fuera lo mismo Antes que termine Quería Sí No nos pudo acompañar hoy día Una persona que es clave En nuestro grupo de trabajo Que es Juan de Dios Acosta Bien Así que bueno Así que bueno Quería acordarme de él ¿No? Y que siempre le estamos agradecidos No nos puede acompañar Ya que tiene más de 60 años Claro Y una persona de lleno Exacto Así que bueno Gracias a ustedes Me imagino Juan de Dios Debe ser eso Esos libros De Viste que uno va al oráculo Y dice Che ¿Cómo hago para? Y te da la respuesta correcta ¿No? Sí Porque esto también es mucho De aprendizaje Año a año Sí Yo siempre que he tenido La posibilidad de salir afuera A pelear fuera de la provincia Incluso cuando viaje con mi hermano A Estados Unidos también Siempre estamos ahí Llamándole En contacto Consultándole Mira peleamos con un flaco Que tiene esta característica Y así Y bueno Él es el que siempre me dice Mira si Si él trabaja así como vos me estás diciendo Hace esto y esto Qué bien Qué bueno Qué bueno Que tiene el olfato y la experiencia de años Visión Crack, chicos Gracias por haber venido Muchas gracias Entonces ilusionamos que dentro de cuánto Una semana Por ahí dos semanas Tendremos la novedad De qué va a pasar Sí Perfecto Bueno Gracias por venir Bueno Un placer Un placer Un placer Y vamos a estar detrás de toda la De toda la carrera De Crack como debe ser Vamos a estar Sí Vamos a estar pendientes Nos vamos Nos vamos Será hasta mañana si los quiere Chao amigo Nos vemos Y sí Y por supuesto Si querés ver la repe por supuesto Acá del programa Dentro de un par de horitas más O mañana en la mañana Lo que sí En la repe fijate Ponete un poquito de abriguito Porque se está viniendo un poco frío El día Sí, está un poquito fresco A lo que estábamos acostumbrados A abrigarse un poco ¿Vamos? Vamos Chao Hasta mañana Un beso Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!